Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba al ladhina min qablikum laallakum tattaquun Creyentes, se os ha prescrito el ayuno, al igual que se les prescribió a los que os precedieron. Ojalá tengáis temor de Allah. Ayyaman ma'adudat, faman kan min kum maryضan, au ala seferin, fa'iddaun min ayyamin aukhar. Wa'ala allathina yutitunah fidiyatun ta'am miskine. Fa'mantatawwa'a khairan, fa'huwa khairun lah, wa'antasumu khairun lakum, in kuntum ta'alamun. Por un determinado número de días fijados para ello. Pero el que esté enfermo o de viaje, podrá hacerlo en igual número otros días. Y los que pudiendo ayunar, no lo hagan o interrumpan su ayuno, que alimenten, como exención, a unos pobres. Pero quien haga el bien espontáneamente, será mejor para él. Y que ayunéis, es mejor para vosotros si sabéis. Y que ayunéis, es mejor para vosotros, es mejor para vosotros, es mejor para vosotros. En el mes de ramadán, se hizo descender el Corán, dirección para los hombres, y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Así pues, quien de vosotros vea el mes, que ayune. Y el que esté enfermo o de viaje, que lo haga en otro momento, por el mismo número de días. Alá quiere para vosotros lo fácil y no lo difícil. Pero quiere que completéis el número de días. Y que proclaméis la grandeza de Alá por haberos guiado. Ojalá seáis agradecidos.